Hola a todos, yo soy Roxy y en este video os quiero enseñar algunos vestidos y accesorios inspirados a Sailor Moon, cómics y anime. Todas las cosas de este video las encontré en la página Sammy Dress. Esta es nuestra segunda colaboración y después de la primera me contactaron otra vez y me preguntaron si quería elegir más vestidos y más productos y dije que sí. Me gusta mucho esta página y esta vez elegí vestidos y accesorios que me recordaban los personajes de mis anime favoritos como Sailor Moon, Nana, Totoro y todas estas cosas. Todos los links van a estar en la descripción y contadme en los comentarios si queréis ver un lookbook, una serie de outfits inspirados a mis anime favoritos. Y ahora vamos a empezar. Así que vamos a empezar con mi pelo. Esta peluca es súper bonita, escogí esta porque quiero hacer un cosplay de Asna de Sword Art Online y creo que este es el color perfecto. Son también de Sammy Dress mis pelucas rosa, que os gustó muchísimo y que utilicé para el cosplay de Luis, y mi peluca lila que habéis visto en un par de videos y también me habéis dicho que os gusta muchísimo. Son de Sammy Dress. Escogí también este lacito que me hace pensar a Sailor Venus de Sailor Moon. Ella es mi Sailor favorita. ¿Cuál es vuestra Sailor favorita? Contádmelo en los comentarios. Y escogí también este choker que me gusta mucho, es muy años 90 y viene con la pulsera y el anillo. Este choker con el cascabel es de Ebay, pero si queréis os dejo el link de eso también en la descripción. Y de Sammy Dress es también este top con los ojos, que me gusta mucho. Es muy cómodo y muy suave. Y elegí también esta falda que tiene estas cosas aquí, tirantes, y es así, tiene como agujeros aquí. Es muy particular, pero me gusta mucho y creo que se ve súper bonita con los crop tops así. Necesitaba castetines arriba de la rodilla, pero ellos tienen muchísimos y no sabía cuál elegir, así que elegí tres. Estos son perfectos y son mis favoritos, son más finitos y son súper cómodos y se quedan arriba de la rodilla. Así que os voy a poner un corazón, una emoji, algo, junto al link en la descripción de estos castetines. Estos son un poquito más espesos y se quedan arriba de la rodilla, pero me parece que el elástico es un poquito más incómodo. Así que no sé, no son mis favoritos. Y elegí también estos. Estos son cómodos, pero son espesos y son como para el invierno. Y son así. Next! Elegí esta falda que se ve siempre en los anime y esta falda es preciosa y súper cómoda. Así que si estás buscando una falda bonita, esta es la perfección. Y me gusta llevar estas faldas con camisetas con los botones y yo tengo solo una negra. Así que elegí esta que es blanca. Es súper súper suave. En la parte de atrás es así, un poquito así. Pero solo en la parte de arriba, ¿veis? Los botones son negros y es súper bonita. Next! Creo que este es el accesorio, la cosa que más me gusta y es esta bolsa de Sailor Moon. Porque se parece a Luna de Sailor Moon. ¡El gato! Es súper bonita. Tiene esta cadena así. Adentro es así. Y cada vez que la llevo, muchísima gente me para y me pregunta dónde la compré. Así que es de Samy Dress. Y la tienen también en otros colores. Creo que hay también blanca como Artemis y otro color que no me acuerdo. Next! Esta t-shirt es súper random y no tiene nada que ver con los anime y todas estas cosas. Pero me enamore. Y es esta camiseta que dice, ok, but first, coffee. Que es algo que digo muchísimas veces y quiere decir, ok, pero primero café. Porque yo soy una de esas personas que no consigue tener una conversación por la mañana antes de un café. Otras cosas random son estos dos cinturones. No sé, me gustaban. Este es así y me recuerda a Xena, la princesa guerrera. Y este cinturón que me gusta mucho. Tiene cadenas así y botones. Y me recuerda al vestido del cascanueces, ¿verdad? Next! Y por último, mi nueva sudadera favorita. Esta sudadera de Totoro. Me gusta mucho Totoro, es súper cute. Y esta sudadera tiene la capucha así, la cara de Totoro y también este bolsillo aquí en la barriguita de Totoro. Y me gusta mucho. ¡Y ya! Espero que este vídeo os haya gustado. Contadme en los comentarios cuál fue vuestro accesorio o vestido favorito. Como siempre, os aconsejo de mirar las reviews, las criticas debajo de cada producto que queréis comprar online. Y os aconsejo mirar también los vídeos en YouTube, como este, donde podéis ver los productos en vivo. A mí me gusta mucho esta página porque tienen cosas de diferentes estilos y súper cute. Yo hago un nuevo vídeo cada jueves, viernes y domingo. Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal, darle al like, comentar, pasarle el vídeo a todos vuestros amigos. Y nosotros, nos vemos en el próximo vídeo. Bye! Hola otra vez, gracias por mirar este vídeo hasta el final. Como siempre mando saludos a todas las personas que me mandaron un tweet y os mando un besito y un virtual hack. Si queréis la camiseta, el poster o el sweater con el virtual hack, le podéis dar aquí o al link en la descripción. Y si me mandáis una foto con vuestra mercancía, la voy a poner aquí, voy a decir vuestro nombre, os voy a seguir y vais a ser el Roxy Rocker de la semana. Aquí tenéis dos vídeos más y si le dais allí al botón que dice Subscribe, vais a ser parte de este canal, Roxy Rocks TV, que es el canal más feliz de la Tierra. Y nosotros, nos vemos en el próximo vídeo. Bye! ¡Gracias!